¡Hola a todos! Aquí Rangu con un... cosa... ¡Gracias! Debería enseñar estas mierdas antes de empezar. Vale, ¿qué es esto? Esto es un vídeo que por un lado es un unboxing y por el otro lado es un agradecimiento a todos vosotros porque sois quienes lo habéis hecho posible. ¿Recordáis todos los fallos que estuve teniendo con mi capturadora y todas esas mierdas y tal? Pues, por si lo sabéis, ¿sabéis qué es Patreon? Me parece que solo hice un par de vídeos al respecto de muchos ya. Hay gente que seguramente no sabe. Vale, resumiendo. Patreon es una página en la que creadores de contenido pueden presentar lo que hacen y tal y permitir así que la gente que los sigue y todo eso les ayuden a hacer lo que sea que hacen. En este caso, como yo no estoy hecho de oro y tengo que comprar equipo y demás para hacer estas cosas, vosotros me podéis ayudar a comprar la X consola, a comprar X juego o a sustituir cosas que estén dañadas como la capturadora y demás. Y en este mes lo hemos conseguido. Hemos llegado a la cantidad necesaria para renovar la capturadora, para conseguir una capturadora nueva de mejor calidad desde el principio y tal. Cabe añadir, y no lo digo por echarlo en cara ni nada, sino por lo que voy a decir después, que aunque habíamos alcanzado y superado el límite de lo necesario para comprar la capturadora, mucha gente, esto pasó el mes pasado también, no llegó a pagar. O sea, es en plan de, sí, sí, voy a donar X, pero al llegar el momento de tal no lo donaron, así que recibí bastante menos de lo que se suponía que iba a ser y puse dinero de mi bolsillo. No pasa nada, como digo, entiendo que supongo que pasó cualquier cosa al final que se le impidió, pero esto lo comento porque como tuve que poner dinero de mi bolsillo, ya no tenía después y hubo un rollo con esto de los códigos de la demo de Pokémon, que todo el mundo estaba en plan de, tío, cómprate la revista para tener el código que es barata, y es en plan, ya será todo lo barata que tú quieras, macho, pero no me queda... En fin, olvidémonos de ese tema. Muchísimas gracias a todos los que donasteis por Patreon, y esta va a ser la recompensa máxima. O sea, aparte de la recompensa de hacer vídeos que os haya dado por lo que hayáis pedido, ahora pues tendremos vídeos con menos fallos y con más calidad, espero. Vale. Y... ¡Chantachan! Un desperdicio de caja enorme como siempre, vale. Game Capture HD. Es una vermedia, de nuevo, porque por lo que he ido viendo, realmente sí que son de lo mejor. Si las venden después de arrastrarlas por pavimentos en tan mal estado, la verdad es que no me extraña que termine fallando, vale. Voy a suponer que es una licencia artística. Decía, por lo que estoy investigando, son de lo mejorcillo y tienen una cualidad que básicamente necesito, que es la de no requerir ordenador para grabar, porque si no, uno me quedaría muy lejos, y otro estaría consumiendo recursos del ordenador, que como también falla y hace cosas real... ¡Oh, Dios mío, qué susto! No sé si os enterasteis del tema este de que mi ordenador empezó a fallar, y yo ya pensaba que me iba a quedar sin él, por sabe Dios cuántísimo tiempo, porque uno, los sitios de estos de reparación no lo hacen rápido que digamos, y otro tampoco sabía si podría pagarlo, dependiendo de lo que fuera. Conseguí solucionarlo yo por mi cuenta, pero todavía tiene... en fin. Como decía, que no puedo fiarme del PC para esto, necesitaba otra cosa. Y esta es la Game Capture HD 2, así que... ¡Chu! Te llevas un ordenador gratis, por lo visto, y un cable HDMI. Estuve mirando, creo que mi televisión no tiene cable HDMI. Es una mierda, porque de verdad quería poder usar ese cable. Voy a volver a comprobarlo después, si acaso, pero en principio me parece que me quedo sin eso. Bla, 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 ¿dónde está? Español... Aquí, lo voy a leer yo por mi cuenta, porque con la cámara no se ve una mierda. Captura de videojuegos en HD, 1080p. Funciona sin conexión a PC, fantástico, como decía. ¿Fácil instalación? Sí. Interrumpir y reanudar grabación, vale, eso es bastante básico. ¿Graba comentario de voz en vivo? Vale, esto es algo que quizás haya gente a la que le parezca interesante. A mí, personalmente, no me interesa. La cosa es que si se graba así, salvo que lo grabe por dos canales separados, en cuyo caso sí me interesaría, no me conviene. Porque entonces no podría... O sea, si se graba por el mismo canal el comentario, lo que estás grabando tú, y el sonido del juego, imaginaros que hay una explosión. Ya no se oye lo que estabas diciendo tú. O imaginaros que decís cualquier cosa mientras otra persona habla, y ya no se oye lo que dijo la otra persona, ¿sabéis? Si puedo tenerlos por separado, entonces puedo subir el audio de uno y bajar el audio del otro en un momento dado, y así solucionar estas cosas. Si se graban los dos en uno, se perdió para siempre. Así que tendría que investigarlo más, pero en principio me parece a mí que va a ser de los que no uso. Entrada y salida HDMI, está guay, pero también la tiene en YPPR, me parece, que es la que voy a utilizar. Compresión por hardware, bla, 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 no tengo ni idea de qué es eso. Y editor de vídeo integrado, otra cosa que sin duda no voy a usar, porque la verdad es que prefiero editar los vídeos en el ordenador y con un programa decente. Vale, pues... Voy a decir abramos esto, pero parece que alguien ya lo ha intentado. Supongo que habrá sido al arrastrarlo por el asfalto, pues se ha quedado así. Tiene una de estas pegatinas, voy a sacársela. Vale, ya está fuera, así que... Bueno, ya está fuera. Ya está... Es difícil hacer estas cosas con una sola mano. Estúpido. Un segundo. Al final me las he apañado con el codo, vale. Continuemos. Ahora vamos a esto de aquí. ¿Sabéis qué es lo malo de los unboxings? Que si estáis mirando por la cámara se hace todo de forma más torpe, pero si estáis mirando directamente se os va yendo el plano paulatinamente hasta que al final ya no se ve nada. ¡Oh! Es más grande de lo que pensaba. ¡Oh! Es bastante más grande de lo que pensaba. O sea, por el dibujo me tenía toda la impresión de que iba a ser más pequeña. Imaginé que iba a ser del mismo tamaño, pero parecía más fina que la capturadora anterior. La enseñaré... De hecho la tenéis ahí, ya no se ve bien, pero luego igual le hago un plano un poco mejor. Pero, como decía, es bastante más grande de lo que esperaba. Espero que me quepa bien. Bueno, no, no. Igual no es tan grande. No sé. Creo que es más grande de lo que esperaba. Pero el ser más baja no me va a molestar tanto, porque entonces no chocará con la televisión. En fin. Fuera todo. Por cierto, otra cosa que conseguí, porque recordemos, son dos meses ya de Patreon, así que... Y también sacando de mi bolsillo, por eso entre los dos fue un poco bestia. Conseguí una memoria externa nueva, porque... O sea, un disco duro externo nuevo. Porque el anterior, la verdad, había sido barato y tenía ya unos años. Y pensé que quizás eso también contribuía a cosas como falta de calidad o a fallos y cosas así. Así que tengo este completamente nuevo. Iba a comprarlo de 500 pensando, bueno, oye, no es demasiado demasiado, pero si no me saldrá caro. Pero entonces descubrí... Con cuidado, Rangu. Pero entonces descubrí que valía muy poco menos... O sea, era en plan una diferencia de 6 euros, 8 euros o así, los de 500 y los de 1 tera. Así que dije, vale, me rasco el bolsillo y pillo el de 1 tera. Así me quedé sin nada. Y lo que sí que me gusta que trae es el jodido cable más corto del mundo, macho. El cable más corto que he visto en mi vida. Está claro que es chino. Perdón, perdón, vale, perdón, perdón. Olvidad lo que he dicho. Es una memoria que tiene tanto para 3.0 como para 2.0 el USB. Así que chachi guachi, chachi piruli. Y lo que pasa es que este cable no me va a llegar a ningún lado de ninguna manera. Pero, en fin, para las cosas que voy a tener en el sitio de grabar y tal, sí. Pero si luego intento poner esta en la mesa y conectarla al ordenador, con esto desde luego no me va a llegar. Ya veré cómo hago. Pero lo que decía, me va a venir muy bien tanto para los vídeos que vaya grabando como para ir liberando memoria y guardando aquí los vídeos antiguos. Porque no los borro, ya que nunca se sabe lo que puede pasar y me gusta conservarlos. Entonces, como decía, esto también forma parte de lo que fui comprando con lo de Patreon y es el motivo por el que ahora no tengo nada. No es que me haya ido de barcos y señoritas de dudosa virtud. Entonces, vale. Otra cosa que no me gusta del unboxing es que al usar una sola mano me da miedo cargarme algo. Vale, me gusta la superficie porque aunque tiene cierto brillo, no deja guayas como las deja la Wii U y estas cosas. Sí que es grande, tío. O sea, se ve grande, pero finita. Así que es como lo peor que podrías tener porque entonces choca, pero nada... Vale, perdón. Si la habéis pillado, esto es muy mal. Sí, tiene para WIPVPR, tiene para el HDMI, tiene para Internet. En fin, no, no sé. Soy idiota, yo no sé de estas cosas. Vale, lo dejamos a un lado. ¿Y qué otra cosa puede traer esto? Porque esto es bastante... Guardo para... Gordo, finito, largo, gordo, vale. ¿Este debe ser el cable HDMI? Sí. Pero aquí tiene como un rollo de USB. No sé, ya investigaré. Como digo yo, de tecnología, mal. Por un lado, de ciencia bien, pero por otro, de lo que es tecnología de actualidad, estoy mal que te cagas. Oh, ¿y esto? Curiosidad. De nuevo no estaba mirando por la cámara, así que no tal. A ver, ¿qué puede ser esto? Ah, es un rollo de estos de... Me parece que sí, ¿no? Sí, sí, creo que el otro traía uno igual. Es de estos de que le pones tu clase de enchufe, dependiendo de si es Europa y tal y cual. Vendrán aquí, ¿no? Sí, le pones tu clase de enchufe, dependiendo de si es Europa u otros sitios. Y queda conectado. Dudo de que sea muy seguro. Dudo que sea muy seguro, pero este mando es básicamente el mismo, ¿no? No noto ningún cambio significativo. Lo voy a detener por aquí, un segundo. Vale, este es el mando de la vermedia 1. Y este es el mando de la vermedia 2. Igual aquí pone vermedia 2. No, son exactamente el mismo, me parece. Oh, no, espera. No, sí, lo son. Y con la bolsa me pareció que uno era más pequeño, pero vale. Son básicamente el mismo. Voy a aprovechar ahora que ya he abierto la puerta esta para enseñaros la capturadora. Me refiero a la vieja, claro está. Y obviad el lío de cables que hay por aquí y tal, vale. Entonces... Uf, uf, uf. Es bastante más grande esta. Pero, como digo, pasa por debajo de la tele. Así que no creo que me vaya a dar... No creo que me vaya a dar problemas que sea más grande. Pero eso. Y bueno, esa viene siendo la cosa. Ahora tengo una nueva capturadora que en principio no fallará como la antigua y grabará en mayor calidad. Tengo que enterarme un poco de cómo hacer y del rollo de a ver si tengo HDMI. Así que muchísimas gracias por todos los que han contribuido al canal para hacer esto posible. Sin vosotros habría tardado muchísimo más tiempo en lograrlo. Y... ¡Chao!